En algún lugar del mundo, en este mismo momento, hay una niña sola encerrada en su cuarto, lágrimas brotan de sus ojos, porque su dolor, ella no puede ver la salida. Ella sale corriendo moja de llanto, recibe la noticia de su embarazo, ella solo tiene catorce años, no ha terminado aún su décimo grado, enamorada y confundida. Ella solo es una niña, ya de su vientre carga una vida. Su familia le da la espalda, sus amigas de ella se apartan, dejó la escuela y no tiene morada, todos sus sueños se desmaraban, sola llorando o entre sollozos, por su mente solo pasa el aborto, y de momento escucha una voz. Me has decepcionado y ya no quiero nada, me juraste que no pasaría nada, era su pareja que la despreciaba, sin contemplaciones él la abandonaba, y un futuro incierto le espera adelante, con el pensamiento casi agonizante, que la agobia, y le abre el corazón, el corazón, el corazón, llorando el corazón. Ella salió en el ritmo, moja de llanto, recibe la noticia de su embarazo, ella solo tiene catorce años, no ha terminado aún su décimo grado, enamorada y confundida. Ella solo es una niña, ya de su vientre carga una vida. Su padre y su madre ya casi no le hablan, la soledad que siente el sol en su cama, le hace recordar que solo tiene su almohada, brotan de sus ojos lágrimas encascadas, en su vientre sigue creciendo en olvido, una vida nueva que puede ser su alivio, y que crece, y le acompaña en su dolor. A veces, en el transcurso de nuestras vidas cometemos errores, que nos parece que son imburrables, pero al fin, son aquellos errores que nos hacen crecer. Padre, nunca le des la espalda a tus hijos, no importa el error que hayan cometido. ¡Julie! Este es Josué. Ella sale en el ritmo, moja de llanto, recibe la noticia de su embarazo, Ella solo tiene catorce años, no termina con su decimo grado, enamorada y confundida. Ella solo es una niña, ya de su vientre carga una vida.